Bueno, hoy jueves justamente de comer algo dulce para endulzar un poquito la semana. Y ayúdame, ¿en serio me prometes? ¿De cuánto, cuánto te sirve? Soy Vane Nicol, tengo 21 años, soy conductora, influencer, modelo y actualmente estoy siguiendo la carrera de derecha. Soy Diego Alexander, más conocido como Daleks, tengo 26 años. Soy bailarín, instructor y también profesor y coreógrafo. Hoy estoy bailando junto a Nicol con el profesor José y venimos a ganar la competencia. Y este año tengo el placer de trabajar con Vane Nicol y Daleks. Desde el día uno tuvimos una clínica increíble entre los tres. El primer día de ensayo fue más día para conocernos entre todos y sinceramente nos llevamos súper. La presentación con Nicol se dio un día después de lo que fue la presentación de parejas. Ella estaba de viaje, fue realmente muy gratificante estar con ella, ya que nos conocíamos a veces de pasada. Entonces ahora se intensificó un poco más nuestra relación. Puntualmente son una pareja muy disciplinada, entonces es el primer ritmo que metemos bastante. Y por sobre todo queremos traerle mucha sorpresa a todas las personas que nos ven. Cuando me comentaron que iba a hacer danza árabe, yo me sentí un poco asustada. Primero porque nunca en mi vida bailé, nunca hice ni siquiera simba. Pero confié 100% en mi coach, en mi coach José y también en mi bailarín Daleks, que desde el día uno, desde el primer momento que empezamos los ensayos, me dieron esa seguridad de que yo puedo. Estoy muy positivo de que realmente podemos llegar a la gran final y por qué no llevar la copa. Que se cuiden de nosotros porque realmente somos una pareja bastante competitiva. Desde el día uno del Baila Conmigo, acuérdense, con todos y contra todos, no se crucen en mi camino. ¡Gracias!